Ford ofrecerá la F-150 de próxima generación con no menos de 6 trenes de potencia, incluido un híbrido por primera vez, más 3 configuraciones de cabina y longitudes de caja tanto largas como cortas. ¿Necesitas algo para impresionar a los suegros? Los modelos de lujo ofrecen más que un toque de lujo. ¿Remolcas algo pesado? Esperamos que algunos de estos camiones de media tonelada tengan una capacidad máxima de remolque de al menos 13.000 libras. Y no se olvide del chico malo F-150 Raptor, la potencia de rendimiento de Ford, que llegará en algún momento después de la camioneta estándar. Aunque su estilo puede sugerir lo contrario, el vehículo más vendido de Ford será nuevo desde la parrilla hasta el portón trasero para 2021. Se rumorea que una F-150 eléctrica también está en camino, pero esperamos que no se estrene hasta dentro de un año o más. 2. Mientras tanto, anticipamos que la F-150 2021 comenzará a llegar a los concesionarios Ford a fines de 2020. Dudamos en recomendar estilos de carrocería y longitudes de caja específicos porque esas decisiones variarán según las necesidades de cada individuo, pero le sugerimos que elija al menos el modelo XLT, ya que es un paso adelante del camión de trabajo XL básico. Aquellos que buscan algunos lujos pueden encontrar que el Lariat es la mejor combinación de características y asequibilidad, pero cuesta más de 10 mil pesos más que el de XLT, lo que puede ponerlo fuera del alcance de algunos compradores. ¡Suscríbete al canal!